El comisionado mayor César Cuadra informó sobre la captura de Silvio Alberto Martínez Mesa, el guarda de seguridad de la discoteca Queenwood, en Managua, implicado en la muerte del cubano David Rodríguez Morcate, de 43 años. En el tema de los capturados por muerte y homicida, en el distrito 1, fue capturado Silvio Alberto Martínez Mesa, autor de muerte y homicida, en perjuicio del ciudadano de nacionalidad cubano David Alejandro Rodríguez Morcate, que en paz descanse, delito cometido en el reparto de los robles el día viernes 21 de julio del año 2023, en horas de la madrugada. El cuerpo de la víctima fue examinado por médico forense, determinando la causa de muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento. Esta persona fue capturada en el municipio del Rialejo, departamento de Chinandega. Como resultado del plan del enfrentamiento a la delincuencia, las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 49 sujetos en la última semana. En esta semana fueron capturados 49 delincuentes por delitos de peligrosidad, 8 de ellos autores de muertes homicidas, 26 por robo con intimidación, conocidos como asaltos, 3 por robo con fuerza, 12 abastecedores de droga. ¿Qué evidencia ocupamos a estos delincuentes? 13 armas de fuego, 8 kilos con 901 gramos de cocaína, 3.5 libras de marihuana, 1 automóvil y 2 motocicletas, vinculados a estos delitos. En Guigüilí, Cristian José Espinoza, autor de muerte homicida, en perjuicio de Augusto Celedón Montalbán, delito cometido el día sábado 22 de julio del 2023, en el barrio Concepción Dávila, del municipio de Guigüilí, siendo el móvil del hecho por rencillas. En el distrito 7, se capturó a Francisco Alberto Silva, responsable de la muerte de Oliver de los Ángeles López, que en paz descanse, cometido el día 19 de julio del 2023, en el barrio Los Laureles. Asimismo, José Feliciano Mendoza Martínez, autor del delito de homicidio, en perjuicio de Ronald Enrique Parrales Reyes, que en paz descanse, delito cometido el día 7 de julio del 2023, en el barrio Bulgaria. En ambos casos, el móvil del hecho es por rencillas. Cuatro delincuentes más presos por relictos de muerte homicida, en dos en Ginoteca, Julio Centeno Dixon, Jason José Méndez López, en Matagalpa, Nelson Manzanares Blandón, y en Guaspán, Costa Caribe Norte, Fidencio Castellano Leiva. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!